Hello Jadawars, ¿cómo están? Soy yo su amiga, la siempre virgen, acuerpada, subliminales y vended la coloretera. Yo les traigo un video reaccion a Jotas, se van a ir de chichis, de la impresion, del pleito, del pleito de Oscar Ruiz y Alejandro Tomás y Chiquis, que se están dando con todo a no dejarse Jotas, del amor al odio. Tienes mi babosa, conténtate, solamente hay un paso chiquis. Pues ahí les va Jotas, preparen su botanita, pues ya estoy preparando la mía. Ay, babosa. Que eso se va a poner buen perrichis, bien buenichis Jotas. Así en acuerpadas subliminales. Ay Jotas, no, ¿por qué te pones tan gorda? Ay, me encanta, chico. Muy bien, a ver, vamos a ponerle play a esto, los dimes y diretes. El chisme está bueno, Jotas. Ahora es mi momento de defenderme, y ahora es mi momento de decirle al mundo de la verdad, que la historia de amor que teníamos era una historia de príncipes. El amor siempre estuvo, yo lo amé. Como no tienes una idea, y él lo sabe, pero ya no pude permitir más violencia. Ya no pude permitir más. Tengo a un rastro. Si le pega a una, le pega a todas Jotas. Todo pateado, mutilado, golpeado. Tras Jotas, bien moreteada. Todo menos el rostro, chiquis, ¿no? Ay, el diente, Jota. Mira cómo me quedaron las rodillas de las patadas que me metió. Mira cómo me tumbó los dientes, acachetadas. Y cuando yo ya estaba en el suelo para poderme parar, y yo gritaba, suéltame, déjame, no me vuelvas a golpear. Me seguiste golpeando, me seguiste agarrando a patados. Mira cómo me quedaron mis brazos, porque yo me trataba de defender. Y no es justo que hoy en día vengas a decir, el que te golpeaba soy yo. Sé hombre. Y ahora eres para las cosas. Sé hombre. Dices adiós. Los golpes físicos ya van sanando. Los golpes del alma son los que van a tardar un poquito más de sanar, porque fueron muchos años que viví casi que aquí en un cautiverio. Quiero que el público conozca la verdadera. El 4 de julio, el señor Alejandro Tomás y me agarró a golpes, porque yo le reclamé de que ya tenían varias semanas. Hombres que se dedican a la presunción, me estuvieron hablando y mandando mensajes a mi celular y a mis redes sociales para decirme que mi esposo Alejandro Tomás y los había contratado en varias ocasiones. Que nos hay ojo alegre, muchacho. Tras, inviten, ¿dónde? Y tengo video de Alejandro Tomás y más... Viendome, viéndose conmigo... Sácalas, sácalas. Queremos ver como la fija. Y es verdad, porque además me dijeron que eres impotente sexual y tú y yo sabemos que es cierto. Cuando te reclamé y que además tú me dijiste que era cierto, me confesaste que sí. Ese fue el problema, Normita. Eso es una bombapota. Que además de todos los golpes y de toda esta violencia psicológica que yo estaba viviendo, ahora resulta que me es infiel. Eres una lágrima. Hacienda de las aviones. Y dices de todas tus artimañas como actor famoso para hacerme quedar mal. Porque es obvio que en este caso soy, estoy en desventaja. Dice que me pone restringencia, no me restricción, restricción para que yo, según, no lo vaya yo a golpear. Ese es que me quiere golpear la tortilla. Pero lo que no quiere es verme a la cara otra vez. No es un hombre. No es un hombre. Te lo digo en tu cara como lo quieras. Se cierre de que todo el mundo se va a enterar de tus secretos más oscuros. Qué pena me das. Me das miedo, Teresa. Qué cínica, Jotas. Pues aquí están las declaraciones de Oscar Ruiz. Qué fuerza. Muy a la Double Trouble. Se me figuro un poco, chiquis. Y pues que me la puteaba en marido. Me le fui infiel. Aparte era drogadicto. Es la versión de esa chiquis. Y tiene pruebas, Jotas. Queremos ver cómo la tiene Jotas. Ay, no. Esa no es vida, Jotas. Recuerden, si le pega una, nos pega a todas, chiquis. No. Eso no es de Diorz. No es de Yuri. ¿Qué más, comadra? ¿Qué más? Ay, Norsa. Eso se va a poner bien bueno, Jotas. Vamos a ver lo que callamos las Jotas. Parte 2. Las drogas las llevaba él siempre a la casa. Él fue el que me inició en la drogadicción. ¿Qué tipo de drogas? Él llevaba a casa y siempre proveyó de marihuana, cocaína y alcohol. Y aquí hay pruebas donde él está forjando, como se dice en el argot, un cigarro de marihuana. Y esto lo hacía todos los días durante muchísimos años. Muchas veces me hizo probarlas. Hasta la que decía, ey, te vas a estar corriendo. Para poder tomar pláticas en un centro de rehabilitación en donde pudiéramos rehabilitarnos. Y si alguna vez se han enamorado, por amor te callas muchas cosas. Pero aprendí que la relación que teníamos... Por amor, una dada de la tarde se la frutean. Por amor. Oscar acepta que tanto como contó Tomasi intentó suicidarse. Pero aseguran que fue porque ya no soportaba vivir en ese infierno. La gloria por el infierno, chiquis. El dinero cuesta, mija. Alejandro Tomasi, para que me pidiera matrimonio, Alejandro Tomasi me violentó. Me agarró a golpes y... Me la putieron. Fue cuando me dejaste así. Dejado como Glenda Chucky. Y yo ya no pude más. Yo ya no pude más, Normita. Yo jamás en mi vida... Yo ya no pude más. Pero si lo dices. Hoy me iré de... Hoy me iré porque... Porque ya estaba harto. Mi corazón ya no soportaba más. Mi corazón... Chachos. Era demasiado el dolor que estaba yo viviendo. Y tú me llevaste a eso. Y tú me llevaste a eso. Y encontraste con lo que Tomasi afirma. Oscar asegura que su matrimonio en Las Vegas sí es válido en México. Se quiere la mitad, chiquis. La mitad de mi dinero. En donde el acta de matrimonio avala que estamos casados por leyes internacionales. Más perra. Y el distrito federal aquí en la Ciudad de México acepta y avala mi matrimonio. Así que, Alejandro, nomás, ¿cómo me quedé loco? No. Te chingaste. Eres mi marido y yo soy tu esposo. Y si nos vamos a ir a divorcio porque yo ya... La mitad de tu fortuna. Vas a cumplir lo que la ley te demande. Estás cometiendo delitos. El delito de golpes y lesiones. Estás cometiendo el delito... ¡Qué perra! ...porque me despojaste de mi casa y de mi domicilio conyugal. Estás cometiendo el delito de robo. Porque me robaste todas mis pertenencias que no has dejado que yo pueda accesar a ellas. También estás incurriendo en el delito de mentiras. Injurias. ¡Habla tan mentirosa! Y además, a mí me avala la ley porque existe una ley que se llama de concubinato. En donde más, después de una temporada de vivir juntos, adquirimos derechos de la vivienda en la que estamos habitando. Y yo llevo más de 15 años, más de 15 años viviendo en ese domicilio conyugal. Y tú no podías despojarme de mi casa. Que me la corre con tu cajas de cardstone, chiquis. Pues el pleito se puso bueno, Jotas. ¿A quién le va? Es que caíba muchos puntos, Jotas. Una, se casó obviamente porque estaba muy chiquilla y pues el tipo es actor, está guapo y pues tiene varo, Jotas. Varo, pero el dinero no es la felicidad. Obviamente que él la tenía muy manipulada. No podía hacer mucho. Y pues el otro, aparte de su adicción, pues le encantaba andar de pirujo con otros hombres. Pero seamos sinceras, a veces pasa de que andan con unos y con otros y así. Y pues no quieren la soledad. Entonces pues ya tenía a la Jota en su casa que le hiciera de comer, que le diera cariñitos. Y a escondidas iba con unos prostitutos. Ay, Jotas, pues ya no sé ni qué pensar ni ustedes. Allí anda con los viejos por interés y miren cómo eran las cosas. Y pues ya los dos salieron quemados, quemados. No hay cómo cortar en sano, no hay quien por su lado. La ropa sucia se lava en casa, chiquis, para que no pase a mayores. Porque ese escándalo sí está muy fuerte. Y al final, quien pierde más es el famoso Alejandro Tomasi. Ay, no, chiquis. No es de D.R.S. Jotas. Ay, no. Y pues, le va a sacar dinero. Estoy tan segura que esta chica en moda revista lo va a dejar sin varias de sus pertenencias, Jotas. Una mujer despechada es capaz de eso y de más. Así que respétenos a las muchachas. Las mujeres de verdad, Jotas. Jotas Dauerts, aquí mi ultra, mega, lioso, controversial videoblog. ¿Qué opinan de este pleito, Jotas? A mí me encanta lo personal. Recuerden suscribirse al channel que estamos a punto de llegar a las 60 mil activias. Y no se vayan, malditas. Porque los voy a subir. Hoy estoy a dos por uno. Otro video muy, muy controversial. Ya somos últimos. Ojalá les guste y si no, pues se chingan, Jotas. Las amo y las quiero ver triunfar. Muy perras en pájaras. Muy de cabello teñido. Muy cenizo en perrisimas. Y nos estamos viendo. Muy, muy, corazonas. Uy. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.